presentar este espectáculo para vosotros. Creo que es el comienzo de algo grande aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella. Creo que me he entendido que es la primera vez que se organiza algo así. Además, aprovecho para felicitar el vigésimo aniversario de la Fundación de la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella. Estamos también en este año especial de celebración. Pero, sobre todo, quiero felicitar a los alumnos y alumnas que decidieron unirse y formar este grupo que bautizamos como Marbella. Porque vais a ver que estos son los actores emergentes de Marbella. Y tienen muchas tablas ya. También quiero destacar el hecho de que son alumnos y alumnas de diferentes niveles. Pero estas diferencias se difuminan. Al cabo ya que llevamos dos meses ensayando y de aprendizaje. Asimismo, también quiero agradecerles el tiempo, el esfuerzo y el tesón que invirtieron para hacer realidad este proyecto de formar un grupo de teatro propuesto por una humilde servidora. Por cierto, nos reunimos los lunes y los miércoles de 6 a 7 de la tarde, por si alguno de vosotros os animáis para ahora el siguiente trimestre. Continuando con los agradecimientos, quiero dar las gracias al señor Rafael, que es el padre de una de las actrices y que nos permitió ensayar en su amplio, gran garaje también, allí este pasado domingo. Ya veis ahí el interés. Y sobre todo también quiero agradecer a Don Ventura Manzanares, el director del Colegio Santa Teresa, en el que os encontráis, por cedernos este maravilloso salón de actos. Y permitirnos celebrar cómo se merece este acto festivo. También quiero agradecer especialmente también a mi departamento, gracias por vuestro apoyo moral, técnico y demás. Y en especial a Fernanda y a Maite, que me apoyasteis mucho. Y es un verdadero placer y privilegio poder contar, como veis, con la colaboración de toda la comunidad. Entonces, finalmente, pues, permitidme que os explique brevemente el programa. Se compone de tres actos totalmente diferentes y son pequeñas actuaciones cortas. Nos reservamos la gran actuación para más adelante. Ya nos tendremos informados. Así que esto es el comienzo de algo grande. Entonces, son tres actuaciones cortas y diferentes, pero intensas. Bien, para presentaros la primera actuación necesito la ayuda de... Child, are you there? Hello! Oh, thank you. Hello, how are you? Fine? Good, alright. Cuéntanos así muy brevemente, en poquitas palabras, qué nos vamos a esperar en esta obra. Well, in English... Well, in English... Yes, no, hay un poco de todo. Es fácil de vernos dos. Ven esperando, ven. Dos niñas muy malas. Tres señoras mayores. Mayores. Quienes se ponen muy malitas cuando oyen la palabra Navidad. ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Eh? Ok. Pues ya está. Hola, adiós. See you later. Alligator. Ok. Ready? 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 Oh, boy. It's that sea time of the year again, when everyone tries to be all happy and nice. Well, not me. I don't like this thing they call Christmas. Oh, boy. As I was saying, I don't like Christmas. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Yes? Oh, lady. Oh, lady. I hope you didn't hurt yourself. You know, you don't want to hurt yourself, so close to Christmas. Ah, jeez! Don't call me old lady! My name's Rosie. Yes, and I'm Rachel, her sister, and we are very youthful for our days. Me too. I'm Robin, her sister. Oh, and don't say that seabird. Which one do you mean? Yes, because there are a lot of seabirds around this time of year. Like Christmas cake! Oh, and don't say that seabirds! Christmas cake! Oh, and don't say that seabirds! Christmas cake! Oh, and don't say that seabirds! Stop saying that word! Great one! The one you keep saying. It's spelled C-H-R-I-S-T-M-A-S! You mean Christmas cake! Yes! Stop saying that word! Call it something different! Like Christmas! Then why do you think we need to change his name? Why call it something different? Because I, we, are allergic to that god! Wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee! This is a typical case of allergy called Crest-Pasitis. This means that, when somebody says it, the pessim falls over the pessimism. We can help it! Why? Why? Because, every time, when I hear that word, I fall over! And we sneeze! That sounds terrible! The poor, Rosie, I know they really need to change the name of Christmas to it, but... What's wrong with that name? I think we could do it! I think we could do it! What's wrong with that? What's wrong with that? Well, do you know what special thing we remember at this time of the year? It's Jesus' birthday! Aaaaah! And what's another name for him? Christ! If we give people presents at Christmas, God will bless us so that we have even more than before! in this room, God will bless us so much for each other, in this room, let them fall down! When did you not learn any more than this time of the month of the year? Wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee! Now that she is blinded, that one, I think they may be few of their Christmas-pieces! ¡Oh, bueno! ¡Eso es un buen present! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Están muy bien, chicas y chicas? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Right there! ¡I have a present for each one of you! ¡Bien! 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 ¡Mejd! ¡Gracias! ¡Gracias!